¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Peligros de Goal 2, canal futbolero, nuevo vídeo y otra vez les voy a hablar de Universidad de Chile, pero esta vez de su hinchada. Hace unos días subí un vídeo fraccionando al partido épico, a esa remontada épica para mantener al equipo de primera en primera, como debe ser. Universidad de Chile, un equipo gigante de Chile claramente, un equipo copero, un equipo, diría yo que grande también del continente, ¿por qué no? Y nada, una gran hinchada que ya sabía que la tenía, ya había visto algún vídeo de algún colega de alguna cosa, pero no se me había dado por fraccionar. Sí lo había pensado, le voy a decir la verdad, pero llegó el momento, llegó el momento, no lo había hecho hasta este entonces. Y bueno, como digo, había subido ese vídeo épico, una muy buena respuesta también de la gente de la Universidad de Chile, de su hinchada, con muy buenos mensajes, con mensajes de aliento. Y nada, buena reacción, así que dije, buen momento para retribuirles de nuevo y hacerles una vídeo de reacción a su hinchada, como uruguayo, como hinchada de Peñarol. Obviamente siempre objetivo, a mí me gusta, ya verán en el canal otras reacciones a otras hinchadas también. Me gusta mucho este tipo de vídeos, ver las hinchadas que traen al estadio, si son banderas, si son bombos, vengaras, lo que vengan. Así que vamos a reaccionar, decir que los vídeos los saqué de la página oficial, del YouTube oficial, de la gente de los de abajo. Yo no sé si en la Universidad de Chile se divide, si está fraccionado o en cuanto es la baja brava, hinchada y demás. No voy a entrar en eso, obviamente, en el caso de que así sea. Solamente voy a apasionar a la hinchada, a su color, a sus cánticos, a todo lo que metan ahí la gente entonces de la Universidad de Chile. Así que nada, espero que les guste a la gente de la Universidad de Chile, a la gente que no sea de la Universidad de Chile, que también esté viendo este vídeo y que les gusten las hinchadas. Porque sé que la Universidad de Chile lo tiene. Así que como digo, espero que les guste. Si es así, no olviden dejar ese tremendo like, me ayuda muchísimo. Suscríbanse también, activen la campanita que va a haber. Más cositas seguramente en la Universidad de Chile, porque estuve viendo algunas cositas que hay ahí de salidas épicas, más hinchadas y demás. Vi que hay bastante para ver de esta hinchada, así que suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cuando hay nuevo vídeo. Y bueno, quizá volvamos a hacer también, como digo, algo de la Universidad de Chile, si vio que a este vídeo le va bastante bien. Bien, así que nada amigos, vamos arriba, vamos a ver entonces esa sección ya acá con auriculares puestos. Vamos a ver entonces, como ven ahí, todos los créditos para la gente de la Barfo Oficial. Dicen los de abajo. Como digo, no los conozco, pero es del canal de YouTube de ellos, así que los créditos para ellos. Vamos que vamos. Bueno, por esa tribuna, que ya podemos ver mucho trapo, ya lo que estaba diciendo antes. Me gusta muchísimo, trapo, mucha bandera, mucho, también ahí podemos ver el escudo también a la Ciudad de Chile. Estadio a pleno, un cántico bastante pervoroso también, cosa que me gusta bastante, predominante. Mucho movimiento también, mira, la tribuna, gente saltando, gente, como digo, exaltada, eh. Algo que me gusta mucho y creo yo que estar ahí debe ser bastante apasionante. Me gusta mucho lo de las banderas, voy a repetirlo, es algo que me gusta en cada tribuna. Metiendo ahí el cántico que no para, eh. A ver acá. También, eh, siempre metiendo banderas, debe ser algo ya muy típico, calculo yo. Y un cántico que predomina en la tribuna, ¿no? Por lo que se escucha acá, o está muy fuerte el audio. Pero veo que es una hinchada que canta y predomina en la cancha, ¿no? Debe sentirse muy fuerte desde el nivel de cancha para los jugadores. Opa, se armó a esto, también me encanta, eh. Papel picado, serpentina. Ven, gala. Vamos arriba, a la Universidad de Chile, nomás. Muy buena. Bueno. Salen ahí las bengalas de humo, señores, con los colores de la Universidad de Chile. Uy, ¿y ahora qué pasa ahí? Bueno. Está saliendo ahí lo que vendría a ser, no sé, el símbolo, ¿no? De la Universidad de Chile. Que vendría a ser un búho, ¿verdad? Si no estoy equivocado es un búho, por lo que tengo entendido. Qué bueno. Impresionante. La logística, eh. La logística, la verdad, no es para cualquiera. Ahí con esos ascensores ahí subiendo. Uh, todo el estadio. No, no, no. No esperaba esto, eh. No esperaba esto. Muy bueno, muy bueno. Impresionante, la verdad que... Sin palabras, sin palabras, pues me sorprendió. No, no, no me lo esperaba ni él. Estaba ya mirando bastante contento con lo de las banderas, pero... Juegos artificiales. Bengala de humo con los colores típicos. El búho este, este... Que sale de ahí. Impresionante. Con una logística de la puta madre. Increíble. Primer plano. Una logística tremenda. Los aplausos para la gente de la Universidad de Chile. A ver si me dicen ustedes en qué partido fue esto. Desconozco, obviamente, si lo busco en internet voy a encontrar. Pero me gusta que la gente me cuente, me comente. Y si estuvieron ahí, cómo lo vivieron. Increíble. La verdad que mete mucho, ¿eh? Mete mucho esto. Los jugadores deben ver esto y decir... Hoy hay que ganar. Hoy hay que seguir con todo. A ganar o morir. Impresionante. La serpentina. Papel picado. Venga, las banderas. El cántico. Hay un poco más... De lo que es... Uh, bueno, sale bandera. Sale bandera para... La hinchada es la Universidad de Chile. Vamos a ver con qué nos sorprende esta bandera. Algo que me gusta muchísimo también son los trapos gigantes. Las banderas gigantes. No sé si llamarla gigante. Pero veo que está bastante grande esta bandera. No sé cuánto se desplegará. Y quisiera ver qué dice también. Estaría bueno verlo. Alcuro yo que el mosaico va a obstruir un poco. Aunque veo... Me parece que está bajando. La bandera entonces... Enorme o gigante. De la U de Chile. Que veo que la bandera ahí se arriba del todo. Universidad de Chile, claramente. El escudo típico. Que es un escudo que... O un logotipo, ¿no? Que me gusta mucho. Bastante peculiar. Pero me gusta, eh. Está bueno. Con la U, obviamente. La... La famosa U. Del U de Chile. Impresionante. La bandera. Que desplegó la gente. Como sea de Chile. Los de abajo. En este caso. Me gustaría que me digan eso también. Si hay otras fracciones. Si hay otras barras. O solo la de abajo. No sé si estoy hablando muy fuerte. Pero es... Está... Está fuerte la... El cántico de la gente. Así que... Espero no estar gritando en el video. Y que salga con un volumen... Bien. Impresionante, eh. La parte del costado ahí no estoy entendiendo muy bien qué es. La verdad. Así que ustedes también. Todo detalle que yo me estoy perdiendo. No estoy entendiendo. Usted me va a tener que comentar. Los comentarios. Todo, eh. Toda la información. Si estuvieron en el estadio. Cómo la vivieron. De qué se trata. Todo, todo. Todo me encanta saber. Acá de noche. Una... Bueno. Una noche de las bengalas, eh. Increíble también. Un recibimiento. Calculo yo. Debe ser esto. Un recibimiento. Creo yo. Un recibimiento. Un recibimiento de la Universidad de Chile. Impresionante. A mucho color. Muy bueno, eh. Qué marco de gente, eh. No entra un alfiler en esa cancha, gente. No entra. Más nadie. Está que explota. La barra de la Universidad de Chile. Esperaba mucho. Y me encontré con mucho más, eh. Lo del mosaico fue increíble. La bandera que sale de atrás. Impresionante. No esperaba esa bandera salir de atrás del mosaico. Increíble. Las banderas. El marco. El cántico. Me encanta, eh. Me encantó. Me encantó. Y la verdad, eh. La verdad. Emocionado de ver esto. Algo que me gusta. Me gusta mucho. A ver cómo se vive en otros países también. La pasión, ¿no? La pasión de la hinchada. Impresionante. Entonces ahí ya se terminaba el video. Increíble la gente de la Universidad de Chile. Los créditos otra vez a la gente. Los de abajo que de ahí saqué el material. Impresionante. La verdad. Nada. Me quedo con ese momento. Ese mosaico. Yo, bueno. Yo lo llamo mosaico. No sé si tendrá otro nombre. Le pueden llamar también bandera o no sé. Ustedes me dirán. La bandera enorme que sale de atrás también del mosaico. Los juegos artificiales con las bengalas. Una producción increíble de la gente de la Universidad de Chile. Sin palabras. Sin palabras. O mejor dicho. No sé cómo catalogar esto. La verdad que impecable. Me encantó. Y me dejó. Me dejó como con ganas de cantar. Todo el momento que viví. No me sé la letra de la Universidad de Chile. Pero bueno. En Peñarol también se canta. Así que más o menos debe ser bastante parecido. Así que bueno. Esta fue la hinchada de los de abajo. En este caso. Universidad de Chile. Tremendo. La verdad. Me encantó. Así que calculo que voy a buscar más material para hacer una segunda parte. Espero que les haya gustado. Si fue así. Déjenme ese tremendo like. Que me ayuda muchísimo. Suscríbanse. Activen campanita. De esta manera yo también voy a estar enterado de que les gustó. Para saber sacar una segunda parte. Y nada. Si sos de la Universidad de Chile. La Uchi. Como le digo yo. Me han dicho que no le dicen así. Yo le digo la Uchi. Si sos hincha. O te gusta este video. O lo que sea. Compartir con tus amigos. Para que más lo vean. Y así también. El canal sigue creciendo. Y me ayuda muchísimo. Gente. Me voy a pasar a despedir. Increíble la verdad. Me voy a repetir. Impresionante. Me despido. Gracias por visto este video. Nos vemos la próxima. Vamos que vamos. Chau chau.